Y mientras la suerte le toca, lo cierto es que hay que continuar trabajando para vivir. A propósito, el secretario del Trabajo, Miguel Romero, apuesta un 2012 en donde se logre mayor empleo para así evitar la fuga de talento. En el 2010, unos mil boricuas abandonaron la isla y, en cinco años, 176 mil en búsqueda de una mejor calidad de vida y empleo. Félix Alemán intercambia impresiones sobre estos temas con el titular del Departamento del Trabajo. Y precisamente para hablar acerca de las proyecciones del Departamento del Trabajo, vamos a conversar con el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, licenciado Miguel Romero, quien nos hablará acerca de sus expectativas para este año. Ha sido un cuatrenio difícil. El desempleo ha llegado inclusive a dos dígitos, 17%. Hablamos también de cifras de un 16.9%. Ahora se habla de noviembre, que salió un desempleo de 15.2%. ¿Qué se espera para este año 2012, sobre todo con un año que es clave, sobre todo para todo tipo de gobierno, año electoral? Bueno, sin duda alguna va a ser un año de muchos retos. Como tú bien expresaste, en el año 2009 alcanzamos niveles de desempleo de un 16.9%, de un 17%, ya estamos viendo los números han ido bajando, el mes de noviembre cerró con un 15.2%, una reducción de un 1.1% con relación al mes anterior y de un 1.2% con relación al mismo periodo del año anterior. Esos son signos positivos, modestos. Lo que esperamos es que este año esos signos positivos continúen, se sostengan en nuestra economía, entra la nueva etapa de la reforma contributiva del gobernador Luis Fortuño. Los trabajadores van a ver reducciones aún más dramáticas en las contribuciones, le va a sobrar más dinero de su cheque. Las pequeñas empresas puertorriqueñas, específicamente esas que no tienen decreto de exención, van a ver una reducción dramática en su responsabilidad contributiva. Eso crea un sinnúmero de posibilidades y oportunidades para aumentar la productividad, la operación, contratar empleados. Hay signos positivos que se han visto, cerramos el año 2011 con aumento en la venta de cemento, 70 y pico por ciento de residencias nuevas, recados del gobierno en aumento, quiebras que han disminuido. Yo creo que si continuamos, vamos poco a poco a continuar viendo estos signos positivos. Secretario, eso coincide con el año electoral, como señaló en un principio. ¿Es una estrategia político-partidista? Bueno, mira... ¿Política? La realidad es que si de algo se ha caracterizado la administración del gobernador Luis Fortuño es de tomar las decisiones correctas sin importar las elecciones. Y te explico. Se tomaron decisiones difíciles en el año 2009, decisiones que fueron impopulares, que no fueron simpáticas para muchas personas, inclusive para muchos que formamos parte del gobierno, pero que eran necesarias. Se aprobó la reforma contributiva y está haciendo justicia a los contribuyentes. Se aprobó las alianzas público-privadas y se recibió hasta un premio, la alianza público-privada del manejo de autopistas, que está creando un clima de inversión en Puerto Rico dramático. Se reformuló el proceso de permiso. Yo creo que más allá... Eso no es campaña política, más bien eso es el trabajo que hay que hacer. Que tenga un impacto positivo en las elecciones, porque obviamente eso es algo que uno no controla, pero ciertamente lo va a tener. Finalmente, ¿a qué esfuerzos van a encaminarse para evitar la fuga de talento del país? Bueno, mira, hemos encaminado un sinnúmero de esfuerzos. Puerto Rico ha estado trabajando con resolver problemas estructurales. Desde el año 2009 al año 2011, hemos aumentado seis niveles de competitividad a nivel mundial, según la última encuesta del World Economic Forum. Vamos a continuar trabajando para promover la competitividad. En la medida que somos más competitivos y más productivos, que tenemos un sistema contributivo que es más justo, que es más práctico, en esa medida traemos la inversión. En la medida que promovemos la alianza público-privada, convertimos a Puerto Rico en un foco, una jurisdicción atractiva para la inversión multimillonaria. Eso crea buenos empleos y mejores salarios. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que esperamos que suceda en Puerto Rico durante este año. Muchas gracias, licenciado Miguel Romero. Continuamos con más información aquí en Noticias 24.7.